Aventureros, llevamos dos días en San Cristóbal de las Casas, hemos recorrido sus bellas calles, sus iglesias, el Museo Nabolón y la Ruta de Rancho Nuevo, y nos ha encantado esta bella ciudad. Hoy visitaremos el Arco Tete, las Rutas del Mamut, y cerraremos nuestro día visitando el mejor restaurante típico de San Cristóbal. Quédate y acompáñame en esta aventura. Para iniciar esta aventura, partimos desde San Cristóbal de las Casas. En esta ocasión, nosotros decidimos contratar un tour para poder llegar a estas dos atracciones naturales. Lo que nos animó a tomarlo Aventureros fue su bajo costo y la posibilidad de explotar nuestro día al máximo, ya que como ustedes saben, el tiempo cuando estás de vacaciones es limitado, y entre más podamos optimizarlo, mucho mejor. El tour para ambos destinos tuvo un costo de $350 pesos. Ojo Aventureros, este costo únicamente nos incluyó el transporte y nuestro seguro de viajero. Es importante que preguntes cuando contratas el tour qué te incluye, porque nosotros nos llevamos esa sorpresa y al llegar a las atracciones tuvimos que pagar por entrar a ellas. Y aunque los costos no fueron altos, nosotros creímos que ya estaban incluidos. Así que para que no te pase lo mismo que a nosotros, Aventureros, preguntan muy bien antes de contratar el tour. Nuestra primera parada es el parque ecoturístico El Arcotete. Este se encuentra a tan solo 7 kilómetros del centro de San Cristóbal de las Casas, aproximadamente a 20 o 25 minutos. Aventureros, ahora estamos en el parque ecoturístico El Arcotete. Este es un parque que cuenta con una gruta con también formaciones naturales que se han hecho a lo largo de millones de años. Además de que cuenta con un área de esparcimiento familiar. Vamos a conocerlas. El Arcotete es el nombre que recibe el imponente arco de piedra ubicado en el parque ecoturístico, mismo que le otorga el nombre. Este arco posee una altura aproximada de 50 metros y es atravesado por un río, lo que crea un paisaje único y digno de admirar. El Arcotete es producto de la erosión del río durante muchos años. Y es esta erosión la que hoy nos permite no solo admirar el gran arco, sino también descubrir en su interior unas impresionantes cavernas localizadas en el techo o parte superior de este. Sus muros presentan caprichosas formaciones geológicas con estalactitas, estalagmitas y estalagmatos, que semejan grandes huesos. Estas paredes son un paraíso para la escalada en roca, en donde ya existen algunas rutas armadas de escalada deportiva, por lo que si lo tuyo es el deporte de aventura, aquí tienes una gran opción. Este parque ecoturístico cuenta con una amplia extensión de tierra en la que en sus áreas verdes puedes hacer picnic, acampar, refrescarte en el río o simplemente relajarte rodeado de la naturaleza. También encontrarás una tirolesa y la posibilidad de hacer rappel o escalada, como te lo comenté hace un momento sobre las paredes del Arcotete. Aventurero. Cuando visitas el Arcotete, ten en cuenta que hay dos maneras de conocer el parque. La primera es ir directo al arco, la atracción principal, y la segunda es dar la vuelta por el camino que pasa por las áreas verdes y rodear el cerro hasta llegar al Arcotete. Nosotros escogimos la segunda opción para conocer todo lo que nos ofrece este parque y vivir la experiencia completa. Pero si tú no llevas mucho tiempo, ya sabes que está la posibilidad de tomar la ruta corta y así no perderte este atractivo. Si como nosotros decides tomar el trayecto que rodea todo el parque, descubrirás el puente colgante, por el cual deberás pasar para posteriormente subir unas escaleras que te conducirán a la tirolesa si es que deseas lanzarte, o bien, continuar descendiendo hasta encontrarte con la estrella del sitio, el Arcotete. Apenas llegas a este lugar, puedes admirar la belleza del arco. Aquí puedes aprovechar para tomar unas buenas fotos, bajar al río o bien adentrarte en el arco para descubrir las impresionantes grutas que guarda en su interior. Para visitar las grutas Aventurero, deberás pagar 15 pesos adicionales. Esta atracción no viene incluida en tu acceso general. Tú decides subir o no, pero créeme, vale mucho la pena subir y descubrir las impresionantes formaciones de roca que alberga en su interior el Arcotete. ¡Suscríbete! 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 Let's go 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 Let's go